Y bueno pues chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en un video nuevo para el canal y no cualquier video, sino que hoy vamos a activar la capa de la Minecraft 2016, ya saben que había existido, aquí voy a tapar mis datos, personales para que no llegue ningún problema, yo la verdad nada, si por la capa no voy a ir por las actualizaciones y todo eso, la verdad es que eso me importa un poco, entonces no sé si este video va a tener mucho apoyo, no se me lo pueden dejar en los comentarios, si veo que tiene mucho apoyo, sortearé el segundo código que tengo, ya que bueno, lo puedo sortear sin problemas, y otra cosa, bueno, aquí ya la activamos y todo eso, Y vamos a ver como se nos ve en el juego, así que vamos allá Y bueno así es como se nos vería en el juego, la verdad es que está muy bien, ya la pudimos tener, por fin no es la de Optifine ni la de Lady Mode, de las feitas, es una 100% original, ya ustedes vieron que la activé y todo ese pedo, así que los ganadores, Los ganadores, volviendo a otro tema, los ganadores de las tres cuentas de Minecraft las voy a dejar en la descripción, vamos a seguir con el canal y todo eso, entonces yo me despido, ya saben que es Mau, le sacan un mal compa que le voy a andar sacando la perra.